y talentosa periodista directora de la revista Vistazo pero sobre todo una mujer muy inteligente, muy capaz a quien vamos a saludar esta mañana si quiere comenzar usted don Alberto bueno, gracias es que como ellos son mayores Patricia yo siempre soy educado y les doy el paso como está, que gusto de saludarla buenos días muchísimas gracias a todos en especial por esas lindas palabras Eduardo estamos a sus órdenes, está usted en I-99 y en el programa diálogo me acompañan Alberto Quintana y Ramiro Cepeda bueno, Pati, como le decimos sus amigos no hace mucho tiempo estuvimos con Cecilio Moreno Mónica Mendoza, Luigi Guerrón compartiendo y hablamos bien de usted con estos queridos colegas periodistas ¿cuál es la visión? ¿cómo ve usted lo que sucedió ayer, lo que sucedió la firma La Paz y lo que ha sucedido estos últimos días, Patricia Estupillán de Burbano, por favor? por favor, quisiéramos escuchar sus palabras y sus criterios al respecto buenos días lo que ha ocurrido durante estos 18 días es un secuestro del país y en un secuestro perdemos todos me parece que el país perdió en que se afectó su institucionalidad que se demostró que movimientos con capacidad de organización que no han ganado las elecciones y creen tener el derecho de imponernos su agenda a los demás que somos una mayoría y una mayoría silenciosa que solo podemos votar y eso tiene que acabar porque no es posible que no usemos los mecanismos que tiene el sistema democrático para poder procesar las demandas y que creamos que solo a nivel de fuerza se puede lograr conseguir objetivos creo que el gobierno perdió mucho el ministro ha dicho no hubo ganadores y perdedores no, el gobierno perdió porque el gobierno nos puso de alguna manera de rodillas con el movimiento indígena a los ciudadanos y a pie que no sabíamos cómo defendernos de esta avalancha de ataques y que vivíamos con temor que tuvimos que cerrar algunos negocios la recuperación económica tan difícilmente trabajada se ha venido a pique el gerente del banco central dice crecimos a 3.4 el primer trimestre pero no sabemos a cómo el impacto de lo que ha ocurrido el gobierno también demostró que no tiene una estrategia política porque estoy seguro que este paro era una la crónica de un paro anunciado y que teniendo estos elementos no tuvo cómo desactivarlo para evitar que se llegue a la protesta eso es falta de estrategia luego cuando la policía toma la casa de la cultura que era el centro de reunión tradicional de los grupos indígenas el gobierno en señal de buena voluntad se de la casa de la cultura y al hacerlo comete la ingenuidad de pensar que los indígenas iban a comportarse bien y el paro se recrudeció y se extendió más días luego también es perdedor el movimiento indígena el movimiento indígena que tiene derecho a reivindicaciones históricas pero tiene que si quieren ponernos su agenda ganar elecciones y no convertir al estado y a los ciudadanos en rehenes hemos visto un recrudecimiento de el píntetos y de racismo que no está bien con su acción el movimiento con su violencia lo que hizo es profundizar los prejuicios atávicos que existen por otro lado tenemos que se ha hecho evidente que existe guerrilla urbana en nuestro país y que esa es una amenaza terrible que junto con el narcotráfico si no hacemos los correctivos debidos vamos a convertir en un estado fallido y finalmente es el correísmo al que le salió el tiro por la culata porque no logró los votos porque debe comprender que la mayoría quiere vivir en democracia y vivir en democracia significa que las leyes sean iguales para todos y que no porque tengo poder político o porque he tenido 10 años más de gobierno pudo es culparme de las faltas y los delitos cometidos también me parece que le ha salido inesperadamente un competidor que le va a disputar las próximas elecciones con mucha fuerza al correísmo que es leónida y por eso patricia y por eso en mi análisis usted no lo escuchó previo de ganadores y perdedores yo no lo tocaba todavía leónida y leónida y leónida porque quiero ver yo coincido con usted él ha logrado conocimiento nacional usted sabe que para que alguien tenga una candidatura de algo tiene que tener conocimiento nacional hoy tiene conocimiento nacional pero quiero ver cuál es el rechazo que genera lo que sí está claro es que le quitó el espacio a Yacu Pérez por el momento y él es el líder de los indígenas y que efectivamente le va a disputar uno a uno el palmo palmo como ya casi pasó en las anteriores elecciones al correísmo el espacio que usted bien cita por favor pero a diferencia de Yacu que de todos modos tenía un un discurso ecologista agradable no violento a muchos jóvenes yo creo que esa bonomia de Yacu Pérez esa no la tiene Isa aunque la escuché cantando a Kurt Cobain pero casi como un gringo qué contradicciones este es lo máximo muy bueno muy bueno sí en efecto bueno una más de mi parte para pasarle a mis compañeros realmente qué gusto es me escriben un poco de colegas a saludarla ya los leeremos después y a celebrar la entrevista del análisis Patricia Estupiñán de Burbano yo pienso también y hacía un análisis lo decía a diferencia de usted yo creo que el gobierno permítame darle mi criterio perdía un partido y hago una metáfora con el fútbol perdía 4-0 y logró empatar en el último segundo de el de el sobretiempo ¿por qué? porque el paro tenía un objetivo sacarlo porque lo quisieron destituir llevarlo a juicio a poli destituirlo no pudieron porque le quitó la contradicción legítima logró que un interlocutor válido y con legitimidad como la iglesia católica pueda mediar y logró que los ecuatorianos y así vi un tracking hora de mañana les decía a la audiencia a mis compañeros que el 92% del Ecuador está feliz de que haya terminado el palo y está feliz que les vaya a costar menos la gasolina entonces en mi criterio empata y el perdedor decía yo que de los perdedores más grandes está Unes al que no le salió lo que le salió y también el presidente de la asamblea que jugó a dos o a tres puntas y jugó un póker y perdió en todo caso lo que usted cita bien yo coincido Leonidas Giza está en la figura es un comentario nada más patricia y seguimos con Ramiro Cepeda y luego con Alberto Gentano patricia como va gusto un saludable a los tiempos un gusto Ramiro vea yo voy a coincidir y a discrepar y vamos por lo que discrepo yo creo que lo que Unes no quería no era tumbar al gobierno era presionar al presidente a que convoque una muerte cruzada que si tenían los votos en la asamblea nacional y el gobierno se daba cuenta inmediatamente convocaba la muerte cruzada y en la muerte cruzada ya sabíamos los resultados o por lo menos avizorábamos qué suerte podía correr el presidente Lazo y qué suerte podría correr la candidatura de Unes primera lectura segunda lectura 82 votos en una asamblea no es nada despreciable absolutamente nada despreciable con ese número de votos se puede hacer casi cualquier cosa menos un par de pero casi cualquier cosa así que el secuestro está por ahí una parte del rescate se ha pagado qué lectura le da a usted cuánto será el valor del secuestro que cobre Izquierda Democrática y lo social cristiano bueno ojalá que ese pago sea visible a todos los demás que se incorporen a lo mejor lo que el gobierno necesita definitivamente tener otra estrategia política porque no va a sobrevivir tres años eso es real o sea no va a sobrevivir no puede pasar sus programas no sé a lo mejor convoque a una consulta electoral donde por lo menos cambien pues las leyes que se necesitan y que se quieren no lo sé pero si necesito un equipo me parece menos joven más experimentado con las realidades de las políticas de lo que es la política nacional a Guillermo Lazo le ha pasado lo que les pasa a los empresarios que llegan a un gobierno democrático que como toda su vida han estado en una empresa donde y por lo general son propietarios digo Piñeira digo Macri quieren que las cosas funcionen como una empresa donde el jefe da la orden y la orden se cumple en cambio en la política no es así en la política hay que negociar hay que sentarse hay que ver que se cede no puede haber solo imposiciones entonces ese cambio es difícil además yo considero que no hay estrategas prácticos en el equipo que todo lo que tienen es jóvenes inteligentes bien intencionados pero una cosa es analizarlo desde la academia desde los estudios de un PHD y otra cosa es la realidad de cómo funciona el país entonces él sí tiene que dar un cambio de timón o no le va a ir bien porque las amenazas como anota Ramiro están ahí está esa mayoría nada despreciable y que no solo que no es nada despreciable sino que es una mayoría que no le gusta la democracia y que quiere pactos de trascienda que quiere que quiere cosas no sanas y el país tiene que ya abandonar esas alianzas esas alianzas fantasmas que han perjudicado la gobernabilidad del Ecuador donde se hacen acuerdos bajo la mesa como decir nos alejamos el momento de votar la reforma tributaria no sabemos a cambio de qué qué es lo que pasó con UNES coincidimos coincidimos al 100% Patricia es lo que hemos venido sosteniendo que este gabinete es inmanejable para el futuro que viene que todos tendrían que poner su cargo a disposición y de los cuales para lo que hemos hecho análisis aquí en esta mesa deberían quedarse cinco que hemos dado incluso sus nombres ya yo creo que ya hay ministros que han quemado y o sea en laboratorio no se hacen políticos se hacen en la calle por graficarlo de alguna manera ya entonces estos estos jóvenes porque los conozco talentosos inteligentes no había vivido una situación de estas en el pasado y usted y yo y los que estamos en esta mesa pasamos buscarán pasamos mahuac pasamos gutiérrez hemos vivido casi todo esto y resulta que un poquito más si estábamos viendo lo que sucedía pero era imposible pensar que el gobierno no lo veían patricia el problema es que a veces en estos gobiernos donde hay un grupo estrictamente cerrado les entra una enfermedad un psicólogo norteamericano denominó gruffing donde no hay alguien que piense fuera del metro cuadrado por temor al quedarse en el ostracismo y entonces ahí se cometen los peores errores si el presidente Lazo que es un experto en economía y eso nadie le puede negar y los logros están la casa está en orden y se ha eso son cosas positivas pero todo eso ha quedado borrado y entonces este es un nuevo partido va de cero y él tiene que sentarse a pensar que lo más importante son las bases políticas porque si no hay acuerdos políticos y si no hay visión estrategia estamos fregados y una de las personas que creo que debería quedarse es el ministro de policía del anterior que manejó la situación con capacidad es una sorpresa muy interesante si yo coincido con usted con usted Patricio el canciller es otro que ha manejado de manera impecable el tema y que incluso estaba en las negociaciones y como bien lo cita a vistazo en sus redes sociales el señor Ricaurte también ha tenido una participación activa en esta negociación han tenido que buscar gente de afuera pero es lo lógico es lo lógico porque lo que estamos diciendo es eso necesitaban gente que fuera pensar afuera de la casa fuera de la caja perdón para poder llegar a conclusiones si y lo que usted cita de aquel psicólogo yo le voy a citar al psicólogo Bucarán que hablaba de los fantasmas en Carondelet le paso Alberto Quintana a Patricia buenas gracias doctora que gusto enorme verla muchas gracias a ver enviarle un fuerte abrazo a la distancia a ver dos aspectos que me gustaría abordar con usted por un lado cuando se genera este tipo de controversia y no es la primera vez la opinión pública y el ciudadano en general apunta siempre al gobierno central pero si uno se pone a revisar el tema de la utilización de los recursos públicos y la administración de parte del Estado corresponde también a otros a otros estamentos y me quiero referir por ejemplo al hecho en el caso de Pachacuti ¿no? como brazo político de la Conay ellos tienen el control de cinco prefecturas en el país cinco prefecturas cinco de veintitrés tienen además alrededor de veinticinco alcaldías veinticinco gobiernos autónomos descentralizados municipales ¿no? y si uno se pone a revisar el resto prácticamente creo que la organización política del presidente Guillermo Lazo tiene poca influencia a tal punto que tiene una prefectura y ya hasta la perdió porque era la de Loja y ya el señor Dávila pues incluso se desafilió es decir no tienen a nivel de GAC provincial ninguna y en lo referente a alcaldía si tienen alrededor de unas treinta con las que llegaron no sé cuántos quedaron pero era alrededor de treinta entonces yo a lo que voy es a lo siguiente el hecho de que en este en esta necesidad de replantearnos como Estado para poder atender las necesidades porque tanto las prefecturas como los municipios y los GAC parroquiales rurales manejan recursos públicos que supuestamente están destinados a mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas entonces aquello no ocurre y a la hora de la protesta y del reclamo todo apunta solo al gobierno central llámese pues al presidente de la república ¿cómo lee usted aquello? bueno ese es el simplismo maniqueísta de nuestros políticos el maniqueísmo que queremos que el gobierno nos solucione todo y nunca miramos dónde están nuestras propias debilidades y nuestras propias fallas ahora yo creo que el fondo de la protesta era bajar el precio de los combustibles y eso no lo pueden hacer las esa es la realidad el objetivo ha sido lo fue en el levantamiento de 2019 y lo fue a bajar los combustibles puede ser una necesidad tal y lo es seguramente para quienes están en el campo y que dependen del diésel y también que dependen de un transporte público que no sea tan oneroso puede ser pero aquí viene el punto debíamos focalizar si ese es el caso y no hay ningún trabajo y esa si habría que responsabilizar al gobierno al gobierno para decir ahora sí ustedes tienen esto pero qué pasa con el precio de los combustibles que ha sido el detonante de la caída de la mayoría de presidentes la subida del precio de los combustibles se volvió una especie de yo no sé pues un no profundo y lo único que hemos hecho con eso es facilitar al narcotráfico facilitar el contrabando entonces la realidad es que el gobierno y en este en estas mesas técnicas debería llegar al análisis de que hay que focalizar y resolver eso para que nunca más se levante la congaje porque si no había un dirigente de la FENOCIN que decía tiene que garantizarme cinco años el precio del combustible qué tal si caen los precios del petróleo una vez que exacto que pase la guerra de Ucrania que no va a ser eterna o que pasen los efectos de esa guerra y que el mundo se reactive claro hay dos fallas por un lado el tema comunicacional que es una falla permanente de toda la esfera gubernamental y por otro lado la técnica a tal punto que en medio de alguna mesa de trabajo la anterior admitió el ministro de gobierno y más bien le pidió a la CONAIE que la CONAIE prepare el tema de la focalización eso sí me parece algo atroz o sea no tener como equipo técnico el ministerio Petroecuador un estudio sustentado técnicamente ahora no quería perder la oportunidad doctora de enfocarnos en este tema de la seguridad que preocupa porque ya hablamos de subversión y de terrorismo me acordaba y es inevitable acordarnos de 1985 y justamente tenemos una amenaza latente y esto anclado incluso a otro tema más grave porque por un lado es esto un movimiento subversivo pero va emparejado también con la otra amenaza que tenemos como Estado y como sociedad que es la del crimen organizado transnacional las mafias los carteles entonces el Estado tiene que replantearse eso y tomar definiciones clarísimas ¿no? claro esa debe ser una política de Estado indistintamente de quien aspire a a gobernar porque la presencia de estos grupos terroristas es gravísima como usted dice yo recuerdo y que paradoja ¿no? el hijo de una de las personas fallecidas durante los enfrentamientos de Alfaro Vive de los padres de la persona que está presa por el movimiento quebarista regresan años después a ser lo mismo lo mismo ¿no? son los mismos y ellos ya dieron ejemplos y gracias entiendo que es con la cooperación con Colombia que se logra tomar pero hay otros y hay los comités de la revolución ciudadana que también son estos agitadores violentos y que el problema principal es que a pretexto de no criminalizar la protesta social no disuadimos a los violentos deben ir a la cárcel deben purgar sus crímenes son delincuentes no son manifestantes claro de protesta social así es eso sale totalmente de la esfera de la protesta social y aquí se nota que somos demasiado complacientes y por eso yo decía la respuesta incluso no solo del gobierno sino del estado porque ahí meto en cambio por ejemplo el rol que le compete al ministerio público a la fiscalía el rol que le compete ya a los jueces porque aquí también cada quien se lava las manos y eso es un gravísimo problema doctora que pone en vilo y nos deja en inseguridad a todos los ciudadanos y es un problema que lo vamos a tener y no lo podemos resolver solo es un problema que necesitamos asistencia internacional porque nuestras fuerzas que fueron desafortunadamente diezmadas durante más de diez años recién están adquiriendo sistemas de inteligencia para no no para perseguir a los ciudadanos sino para perseguir el crimen a los que se debe perseguir hay dos eventos claves que ha hecho bien el trabajo de la policía la aprehensión del señor Norero un narcotraficante como Gerard tan audaz que fingió su muerte para librarse de cargos en el Perú y eso no le hemos dado suficiente valor y el otro este movimiento que varista hay que fortalecer la inteligencia tanto militar como policial hay que firmar acuerdos públicos de asistencia con Estados Unidos con la policía colombiana y las fuerzas armadas colombianas que son una de las más preparadas en el combate al narcotráfico hay que hacer eso porque si no el país se va de las manos así es hay que trabajar durísimo solamente una acotación final no sé si ramira tenga y agradeciendo la patricia burbano a ver si coincidimos yo lo decía hace unos 15 días todos sabíamos hace mes o mes y medio que el paro venía coincido con patricia tu opinión de burbano si nosotros sabíamos como no lo iba a saber el gobierno ahora esto es muy común pati usted lo sabe pasó en el 9-11 pasó en el atentado de París una llamada pero era eso policial esto era un tema político es decir se podía colegir donde fallamos donde fallaron donde fallamos si nosotros lo advertíamos lo advertimos todos los días ustedes lo advirtieron todos los días uno y lo otro que a mí me parece que aparte de lo que usted dice que es terrible es la agresión son las agresiones a los periodistas las agresiones permanentes a muchachos y a chicas que estaban en la calle haciendo su trabajo con cámaras con grabadoras siguiendo pero puñete y patada contigo quitándole las cosas yo no veía una agresión de esto hace mucho tiempo y entonces me preocupa luego el mismo atentado a las antenas en Pilisurco me da la impresión de que no me da la impresión tengo la seguridad y lo decía que es como que si estuviéramos en una guerra mire que cuando comenzó el tema Rusia Ucrania lo primero que hizo Rusia fue a quitarlos las posibilidades de abastecimiento que fue lo que pasó en todo el Ecuador cerraron la posibilidad de que nos manden comida que nos lleven y luego atacaron los medios de comunicación ucranianos es decir lo que usted dice es que falta trabajar en los sectores que tienen que trabajarse efectivamente porque a la gente le duele el bolsillo y coincido con usted en octubre del 2019 la gente no hubo sensibilidad con el bolsillo de la gente no se sintonizaron la focalización desde entonces está dando la vuelta y no la han concretado y luego también darse cuenta que hay que hacer un cambio de estrategia ya no es el Perú el enemigo el enemigo es la delincuencia organizada y lo que esto está diciendo ¿no? y enemigos que son ellos que nos hacen un día unos días mucho más difíciles y sobre todo con un futuro incierto porque todo esto genera miedo social y el miedo social es malo para la armonía que es lo que debe tener un país para crecer y desarrollarse en lo social Patricia estoy completamente de acuerdo y en cuanto a convertir también en enemigo a la prensa habíamos superado esa esos diez años donde nos dieron coscachos todos los sábados por intentar llegar a la verdad porque a los autócratas lo último que les gusta es que se les señalen los errores y el problema también lo estamos viendo que ese espíritu autocrático también está en los dirigentes y el resto indígenas ¿en qué se va a diferenciar el expresidente Rafael Correa de los movimientos indígenas que solo quieren que se escuche su versión y no lo que está pasando en el resto del país y el periodismo bien entendido es aquel que toma todas las versiones posibles para que uno pueda llegar a entender el hecho el evento es ese faro que alumbra y asegura la existencia de la democracia y quienes se oponen a la prensa son los que no son democráticos esa es la realidad Patricia no sé si Ramiro tenga algo final o para despedir sí primero decirle el gusto Patricia verla los tiempos coincidimos en muy alto porcentaje de lo que usted dice y esperamos en verdad yo creo que esperamos y sus palabras ojalá que sean escuchadas junto con las nuestras de que los cambios tienen que ser ya de que el gabinete tiene que ser reformado de una manera remosada de una manera humana talentosa astuta sagaz e inteligente y que por favor lleven las canas porque a veces las canas aunque uno se las pintan y a otro se nos cae el pelo ya usted se le cae el pelo a mí también y resulta que tenemos que que madurar Patricia el presidente tiene que hacer un alto verse un espejo y decir que no puede seguir de esta manera porque la suerte de él lamentablemente es la suerte del país Patricia coincido totalmente hay que tener una armonía entre experiencia y juventud no sé por qué tenemos que hacer una dicotomía y sólo son los jóvenes los que tienen la sabiduría de las redes sociales donde se difunde cualquier tontería y donde se promueve por algoritmo sólo las cosas violentas y las canas que tenemos la experiencia que dan los años que da la humildad de haber vivido más cosas y el conocimiento y el presidente debe rodearse de jóvenes para escuchar a las nuevas generaciones pero necesita de la sabiduría y la experiencia de las canas eso es lo más importante doctora y a la hora de despedirla también vea porque queremos despedirla con buenas noticias sabe que a usted que le encanta ir a Cuenca hoy se apertura los vuelos aéreos a Cuenca Guayaquil recuerden ustedes que hace tiempo hace tiempo no teníamos vuelos ya el día de hoy 17 horas 30 se van a aperturar vuelos Guayaquil Cuenca Cuenca Guayaquil o sea se vuelve a tener ya esta gran posibilidad ese renglón de la patria también es un destino turístico bastante bonito así que eso como para despedir la entrevista doctora al agradecerle también su presencia en esta mañana muchas gracias a ustedes y a los radioescuchas y necesitamos más buenas noticias necesitamos saber que somos un país y que debemos integrarnos y que en eso están todas las voces y que todos debemos ceder algo por el bien del país nadie tiene la verdad absoluta en efecto gracias y que gusto como siempre Patricia es tu opinión de Burbano ella es la directora de la revista Vistazo y una mujer talentosa inteligente como la vieron ya la escucharon la han visto también en I99 TV y en I99 FM en el programa Diálogo tenga usted un buen día Patricia gracias